Tengo en la línea telefónica al astronauta José Hernández. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, Pascuala. Buenos días. Contento estar aquí contigo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Quisimos llamarte con motivo del lanzamiento de este cohete Falcon Heavy de la empresa privada SpaceX de Elon Musk. ¿Qué representa para ti el lanzamiento de este enorme cohete de 70 metros de alto, considerado el más poderoso del mundo en estos momentos? ¿Qué significa para la carrera espacial, para la investigación del espacio? Bueno, significa mucho. En primer lugar porque es una empresa privada que está desarrollando ese cohete. Segundo, porque es el más poderoso que está operando en estos más recientes del cohete Saturno. Y tercero, porque ya él demostró que tenemos la capacidad de regresar a la Luna y también algún día ir a Marte. Entonces, es algo muy interesante que yo creo que hasta la NASA se va a sumar con esta empresa para seguir desarrollando este cohete muy potente. Quizá habría que preguntarse, ¿quién llegará primero a Marte? ¿Si la NASA o una agencia espacial gubernamental o una agencia espacial privada? Yo creo que va a tener que ser una combinación de los dos y de otros países también porque es un proyecto bastante caro que se va a tener que dividir el riesgo y entonces yo creo que muchos países y hasta empresas se van a sumar a este proyecto importante. Yo creo que va a ser una tripulación internacional cuando vaya por primera vez. Bueno, ¿qué es lo que logra este cohete Falcon Heavy desde tu punto de vista? Digamos, ¿cuál es el progreso que se demuestra con este lanzamiento en el avance de la carrera espacial? Sí, bueno, en primer lugar es el peso que puede llevar porque puede llevar un peso, un payload de una sobrecarga de 140 mil libras. Es bastante, bastante pesado. Y segundo, porque es reutilizable. Las primeras etapas, los cuertes sólidos vieron que aterrizaron en cinquomía los dos juntos. Eventualmente, el Center Core, que es el cohete del centro que va a tener capa, lo van a aterrizar también. Creo que les falló eso, fue la única falla que hubo. Pero, en fin, se va a poder reutilizar las turbinas y eso es lo que ahorra el precio de cada lanzamiento. Digamos que la posibilidad de reutilizar los cohetes y el ahorro que se logra, pues podría, no sé, acelerar el tiempo de llegada a Marte o crees que todavía debemos mantenernos en el horizonte de 2030. Bueno, yo creo que todavía tenemos que tener el horizonte de 2030 porque el sistema de propulsión para llegar al Marte solo es un problema que tenemos que solucionar. Otro problema es de cómo nos vamos a proteger de la radiación que los astronautas van a recibir en camino para allá. Otro es el rollo de la comida, de cómo se va a crecer, porque no te puede llevar toda la comida, te va a tener que crecer algunas partes de las comidas. Y entonces son muchos, muchos retos técnicos que tenemos que superar. Y este es, yo creo que uno de como seis retos mayores que tenemos que solucionar. Pues, José Hernández, me imagino que fue, que lo viviste con mucha emoción este lanzamiento. No, pues casi lo vi con mucha, mucha emoción porque volviéndolo ahí en el internet y las imágenes de los dos puentes sólidos aterrizando en sincronía fue algo de maravilla, ¿verdad? Se sacaron un 10 a los de SpaceX y respetos a los ingenieros a los que trabajan ahí. José Hernández, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes, gracias por estar. Gracias, un fuerte abrazo, el astronauta mexicano-estadounidense José Hernández.